Vida, viviendo sola en una van, parte 55. ¿Te acuerdas que te conté que finalmente logré llegar a Alaska y completar mis 50 estados? Después de tener un encuentro emotivo con ese cartel, seguí manejando y me encontré con el borde fronterizo. Y Lesky, por supuesto, como siempre, temblando. Esa carita te lo dice todo. Y te cuento que la frontera, por suerte, la pasamos lo más bien. Y un rato después, llegamos a Tok. Tok es un pueblo clave, y es por esto que le llaman la calle principal. Es el pueblo que se llega después de haber cruzado la frontera por la parte sur. Y es aquí donde se elige el siguiente camino, norte o sur. He llegado a Alaska y miren cómo está mi bebé. Sucias las manijas. Esto cuenta la verdad del camino. En Tok pasé por el centro de visitantes a hacer algunas preguntas. Y por supuesto, a usar el internet. Y me dejó sorprendida lo lindo que está el lugar. Y la verdad que no me gusta mucho eso de ver animales embalsamados. Pero aquí los tienen así para educar a la gente. Y déjame decirte que aprendí muchísimo. La verdad que ni me imagino cómo hacían para viajar en esas tres maderitas. Bueno, te dejo con un lindo gatito. Bye.